Lo que veremos a continuación es la palabra de un efectivo policial en actividad, que para efectos de este reportaje llamaremos José, pues mantendremos su nombre en reserva, ya que sabidas son las represalias que se podrían venir en su contra, por desenmascarar presuntos hechos ilícitos. Lo cierto es que asqueado de tanta corrupción, según su versión al interior de la institución policial, decide contar con detalle cómo robarían el combustible de los patrulleros de la región San Martín, y quienes se beneficiarían y gozarían con la plata del pueblo serían altos mandos policiales. José, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Enfoques. ¿Cuánto tiempo tienes en la institución policial? Yo tengo más de 10 años ya, amigo periodista. 10 años donde ha visto de todo. El caso del robo escandaloso de combustible de un patrullero en Lamas, para él sería un hecho constante en la Policía Nacional del Perú. Amigo periodista, ese problema de la maquinita no es de ahora, eso de, bueno, como lo admito tengo más de 10 años de servicio y eso no sirve de siempre. ¿Cuál es el mecanismo para que se pueda alterar este sistema del combustible, del kilometraje del vehículo? Sí, visto cómo funciona, lo conectan al encendedor del vehículo, abren el capó, conectan en la parte de lo que es eléctrico para que pueda avanzar y encima después abren el contacto y comienza a avanzar como si el vehículo estuviera rodando, digamos así. Para que puedan demostrar estos sinvergüenzas de jefes, digamos así, porque ya estamos hartos hermanos, te repito, que puedan demostrar el consumo y que ellos después no tengan problemas porque cada un determinado tiempo viene de la Secretaría Nacional, que también son otros corruptos. Ahora la pregunta es, ¿cuánto combustible se llena normalmente en cada unidad policial, en los grifos? Por patrullero, por vehículo policial, son 5 galones diarios que deberían abastecer. Y a usted se encuentra ahí cuántos vehículos hay en lo que respecta a San Martín, ¿no? Por ejemplo, el personal, tengo entendido el personal de carretera, mire, imagínate que el personal de carretera tiene en cada comisaría 5 o 6 vehículos, ¿no? En las diferentes jurisdicciones de carreteras y estamos a los 5 galones diarios, ellos salen por 48 horas, son 10 galones, ¿no? Pero sin embargo, pues al momento de rellenar, del abastecimiento, no es así, se debería salir con 10 galones, pero si mal ponen 4, ponen 5, a veces cuando ya el jefe es recontra, ya angurriento, como dicen acá, ponen hasta 2 galones, 3 galones, ¿no? Y eso no podemos quejar, no podemos reclamar, porque si tú reclamas, están cambiándote. Ahora, esta jugada que hacen, la realizan en las diferentes dependencias, entendemos que hay 4, ¿verdad? Sí, lo que se cuenta de carreteras, como les repito, hay Zacanche, Tarapoto, Moyobamba y Aguas Claras, ¿no? Y hacen el recorrido, porque como les repito, por ejemplo, con 5 galones que deberían dar diario, el vehículo tiene que recorrer un aproximado de 150 kilómetros diarios a 180 kilómetros diarios, con los 5 galones, pero sin embargo, ellos al poner de los 5, póngale 2 galones diarios, ¿no? Este vehículo ya no va a correr como está estipulado, y es por eso que recorren a la maquinita. Se queda plantado en un solo lugar. Claro, se queda plantado, y por eso le ocurre un asalto, pues amigo. Se entendería entonces el por qué los vehículos policiales siempre están estacionados sin hacer el patrullaje, y por qué según la población, hasta pedirían que paguen el combustible para que atiendan una emergencia, o simplemente nunca llegan. Pero ¿quién proveería de esta llamada maquinita que altera el consumo del combustible de las unidades policiales? Tengo entendido, amigo, aquí en Tarapoto hay un técnico de apellido, Cainamari, que él es el que provee, según tengo conocimiento, a todos los diferentes comisarios de acá de la zona, con la maquinita para que puedan correr sus velocímetros, o su odómetro, como lo conocen, con lo más práctico, el odómetro que se quiere que corren. Ahora examinemos quién supervisa el ingreso del combustible en los patrulleros cuando abastecen los grifos. Debería estar presente un inspector, un efectivo de inspectoría de la policía. ¿Esto se cumple? Se cumple, se cumple, como lo dice nuestro coronel Napoleón Salazar Ruiz, que debería, él da la orden, pero el efectivo de la inspectoría llega y arregla primero con el jefe cómo va a hacer, cómo es, y bueno, como le repito, si es 5 galones diarios, le ponen 3, 2 a cada vehículo y le dan su parte, para empezar por ese día, le dan su parte al inspector, al efectivo de inspectoría. Eso no es de ahora, eso es de toda la vida, siempre ha sido así. Cuantifiquemos ahora el presunto robo de combustible. A ver, si hablamos 5 galones diarios, por 7 días son 35 galones, y hablamos que no, que ya pongan la mitad, 35, la mitad, bueno, que sean 17 a la final, 18 que consuman y 17 galones por vehículo. Y si son 5 vehículos en cada comisaría, imagínense cuánto sería la semana, no estamos hablando de 17, 50, 85 galones semanal. Y ahora mensual, multipliquen los 85 por 4, por 4 semanas, ¿no? Y ese plata, ¿a dónde va a parar? Oye, venden las manos de un suboficial. No, que no en la vida, y tampoco no gastan en el personal, no es que muchas veces se llena la boca, es para el bienestar, pero no, no hay nada, no hay nada, todo es entre el jefe de la unidad, el comandante de la jefatura, digamos así, y ellos dicen, no, es un sistema, es un sistema, el que reclama ya, pese a tener las consecuencias. Los comisarios dan cuenta a su comandante inmediato, que es de cada jefatura, y ellos a su vez dan cuenta al coronel, ¿ves? Pueden aparecer más maquinitas, pero quiero garantizar que realmente esas maquinitas han sido empleadas para correr los odómetros, porque ha debido, en todo caso, pues, el que ha firmado eso ha debido denunciar en el momento. Esperamos, en todo caso, que se estén tomando acciones efectivas, coronel, y que esos escándalos de las maquinitas, que definitivamente han sido utilizadas en comisarías, coronel, usted no puede negar aquella realidad. No me consta que hayan sido usadas. Se está investigando si realmente corresponde, porque por ahí, creo que en investigación se está terminando, ese tablero no corresponde al número del patrullero, por ejemplo. Bueno. Entonces, eso ya es más que la investigación, está en investigación. Es decir, coronel, ¿existe la posibilidad de que ese video no sea del patrullero? Eso, yo no estoy a cargo de la investigación. Hagan las consultas a quienes están haciendo la investigación para que se concluyan y se tengan que determinar. Pero está deslizando usted esa posibilidad, coronel, está deslizando. Por eso le digo, yo no estoy a cargo de la investigación. Eso está a cargo de los órganos de la investigación. Bueno, coronel, si usted no ha visto el video, se ve una cámara acercándose desde el exterior hacia adentro de la patrulla y se puede ver cómo, bueno, esa patrulla está conectada a la máquina, ¿no? Entonces, yo creo que allí no caben dudas, coronel. Por eso le digo, eso se está investigando, ¿no? Existe en la policía mucho tipo de elementos, ya sean negativos, positivos. Pero hay gente que amamos a nuestra situación, que estamos acá porque queremos, porque nos gusta servir al pueblo. Pero sin embargo hay muchos que no piensan eso, piensan lucrarse con algo que no es de ellos. Y eso es lo que pasa con los oficiales. Los oficiales llegan a trabajar a una meta, a una unidad, y ellos, por ejemplo, dicen mensual, tengo que hacer tanto, ¿no? Y anual, porque es el tiempo que duran en cada unidad, tengo que llegar a esto. Ellos llegan a esa meta. A ver, entonces, sería una especie de cadena de mando que se tiene que respetar. Comisarios, los comisarios. Por ejemplo, usted está con una comisaría, si usted es comisario con una comisaría, usted es responsable de este vehículo. No hay que, como lo que pasó en ese, la maquilita de Lamas, que mayor diga, no, que yo no sé, el coronel también, que yo no sé. No, es mentira, porque yo como subjudicial, yo no voy a sacar el carro calladito para hacer esa jugada, digamos así, ¿no? Tengo que hacer con conocimiento mi jefe, ¿no? Para empezar. Ahora preguntamos. ¿Hay un grifo, por ejemplo, en Tarapoto, que abastece normalmente los vehículos de la policía? ¿Qué grifo es este? Sí, acá en Tarapoto tenemos el cervicón. Por ejemplo, mira, ya que tengo que tocar el tema del grifo, en cada grifo que abastece a la policía, debería haber un veedor, digamos así, o un inspector de Petro Perú, que es el que debe verificar que ese combustible ingrese al tanque del patrullero. Pero, sin embargo, nunca va. Solamente en casos, cuando ya al extremo digan, de repente va a venir el general, que ha venido de Lima, ¿no? Y ahí recién está ahí. Si no, esto es un arreglo, esto es una mafia. O sea, quiere decir que no solamente es la policía, sino también el mismo grifo que finalmente está inmiscuido. Claro, porque yo como propietario del grifo, pues, yo, si ese combustible ya está, el flete ya está cancelado por el mismo Ministerio del Interior, de Petro Perú al grifo, ya está el flete cancelado. Y yo como propietario del grifo, si usted, como comisario de una determinada dependencia, no ha retirado su combustible, digamos, si son 150 galones mensuales, y usted retiró 80, digamos, los 70 galones, usted ya no va a poder sacarlos porque no puede, de repente, por el escándalo, digamos así. ¿Usted qué hace? Que opta por venderme a mí como propietario del grifo. Y ahora, yo como propietario, ¿qué hace? ¿Cómo lo compra este señor? ¿A qué entra la foto? 8 soles o 9 soles, cuando hasta, ya, si la agarra, hasta 10 soles te paga el propietario del grifo por ese mismo combustible que el Estado está asignando para el patrullaje de las diversas unidades móviles de la policía.